Shabbat shalom amigos, Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. El paseo de hoy va a ser en Ako o Acre, uno de los puertos más antiguos que se conoce no solo en Israel, sino en el mundo entero. Detrás mío, como se deben imaginar, la costa mediterránea. Y lo que voy a hacer es ir caminando desde aquí rumbo a la ciudad vieja de Ako para contarles la historia de esta ciudad, de este puerto y de este lugar tan importante para todos. ¡Listo! ¡Vamos! Amigos, Acre es patrimonio mundial de la UNESCO desde 1990 y es una de las ciudades más antiguas, no solo de la Tierra Santa, sino del mundo entero. La parte antigua de la ciudad a la que iré ahora nunca ha dejado de estar habitada en los últimos 6.000 años. Las referencias bíblicas de Acre se remontan a la Biblia judía, donde se la menciona como una provincia del reino de Shlomo llamada Ako. Y también se menciona en la Biblia cristiana como el lugar donde se encontró Lucas, el evangelista, y San Pablo tras su tercera misión, encuentro detallado en el libro Hechos. Ah, además es un lugar sagrado para los musulmanes, pues aquí se encuentra la tumba del profeta Salih. ¡Vamos! Acre fue desde siempre una ciudad bien protegida. Estas murallas no solo son de ahora, son históricas y además posee un puerto de aguas profundas. Cuando una ciudad tiene murallas, significa que es importante y mejor aún para nosotros, significa que es rica en acontecimientos históricos. En el caso de esta ciudad, su importancia remonta a la época del dominio cruzado en tierra santa. Los cruzados, que fundaron el reino latino de Jerusalén en el año 1099, no lograron en un principio doblegar las fortificaciones de Ako, que ya existían de la época helinista, pero en el año 1104, después de meses de un duro asedio y con la ayuda de la flota genovesa, la ciudad se rindió y se entregó al rey balduino primero. Consciente del significado de la ciudad y de su puerto para la seguridad del reino, los cruzados comenzaron de inmediato a construir un sofisticado sistema de fortificaciones compuesto por murallas y torres. Esos eran edificios que se diferenciaban de todo lo que ellos habían construido anteriormente. Las fortificaciones de Acre, en las cuales los cruzados habían depositado su confianza, cayeron con relativa facilidad en poder de los musulmanes cuando llegaron hasta aquí. Poco después de su victoria en la batalla de Carne y Hittín, ¿se acuerdan que les contaba ayer en mi paseo por Nazaret? La ciudad se rindió a Salah Hadin, a Saladino, y sus habitantes cristianos fueron evacuados. Los cruzados regresaron y pusieron sitio a Ako en 1188. Y lo trágico o lo cómico fue que no lograron penetrar por las sólidas fortificaciones que ellos mismos habían construido. Al final, los musulmanes se rindieron a los reyes de Inglaterra, Ricardo Corazón de León y al de Francia, Felipe Augusto. Y durante los siguientes 100 años, los cruzados gobernaron aquí con mucha tranquilidad. Acre era la capital política y administrativa del Reino Latino. Y fue el puesto de avanzada cruzado en Tierra Santa. Una poderosa fortaleza que constantemente debía afrontar la amenaza musulmana. La última batalla por el control de Acre entre los cruzados y los musulmanes comenzó en el año 1290. Después de un largo sitio de los mamelucos, comandados por Al-Ashraf Khalil, se abrió una brecha en una parte de la muralla norte y la ciudad fue conquistada un año después. Esta fecha marcó el fin de la presencia cruzada en toda Tierra Santa. Las construcciones del periodo cruzado, incluidas las murallas de la ciudad, quedaron parcial o totalmente sepultadas bajo los edificios del siglo XVIII y XIX, cuando la ciudad formaba parte del Imperio Otomano. Y ellos son quienes construyeron todas estas murallas que les estoy mostrando ahora. Eso que tenemos enfrente a nosotros es la Iglesia de San Juan el Bautista, también llamada Iglesia de San Juan. San Juan se llamaba Acre en unos siglos antes. Se trata de una iglesia católica dedicada a Yohanan a Kadosh o Yohanan a Matvil, como lo conocen ustedes. Pasó los siglos y mientras estaban aquí los musulmanes, una persona de baja estatura llegó hasta aquí desde Francia. ¿Saben a quién me refiero, verdad? Sí, a Bonaparte, quien quiso conquistarla, pero no tuvo éxito. Ese año, me refiero al año 1799, el almirante británico Smith pactó con el Imperio Otomano contra la intervención francesa en Egipto. Napoleón Bonaparte sometió a esta ciudad a un sitio de dos meses, un sitio conocido como el asedio de Acre, que finalmente tuvo que renunciar, ya que los británicos ayudaron eficazmente a los turcos que estaban aquí sitiados. Miren qué vista maravillosa que les estoy regalando, por si se aburran de mi relato. ¿Ven esa gente que está ahí sentada? Dentro de un rato se tirará al mar desde las murallas, les prometo, yo creo que es la atracción más linda de la ciudad de los últimos 50 años. Ni iglesias, ni mezquitas, ni sinagogas. Después se los muestro. Otro dato curioso, mientras sigo recorriendo la parte turística de Acre, en esta ciudad estuvo prisionero durante 22 años el profeta Baha'uvala, conocido como fundador de la religión Baha'ismo. Aquí se encuentra su santuario, el cual es considerado el lugar más sagrado de la tierra para esa secta religiosa. Es el punto a donde todos los Baha'is, creo que se dice del mundo, giran sus cuerpos para la oración obligatoria que realizan a diario. Los judíos miramos a Jerusalén, ellos miran a Acre. En 1918, los británicos asumieron el control en la región tras el desmambramiento del Imperio Otomano a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Acre quedó incorporada al mandato británico de Palestina. Les cuento acá en el mercado que en mayo de 1948, en el marco de la guerra de la independencia de Israel, Fuerzas de la Ganá recuperó Ako y quedó finalmente incorporado al Estado de Israel. Tienen el shwarma, qué lindo. Bueno, acá mucha, mucha comida, vamos a ver. Este es el comienzo del mercado. Les cuento que hoy día en Ako se desarrolla una importante actividad industrial de acero. Tiene también una buena flota pesquera y además es una ciudad, como ven, turística. El lugar más visitado es, por supuesto, este, el yuk, el mercado. Para resumir, antes de que empiece el ruido, les cuento que Acre es una de las ciudades mixtas de Israel en las que una mayoría de judíos y una minoría de árabes conviven con relativa tranquilidad. Yo creo que mucho más que relativo. Cuando ustedes vengan aquí a pasear, yo les recomiendo, por supuesto, visitar la citadel del lugar. Miren los pescados. Qué belleza. Al tener acá un puerto grande, obviamente que los pescados son una gran atracción. Estamos ahora, por supuesto, dentro de la ciudad vieja. No sé si les dije, miren los manjares. Los jardines del Baha'i, de la secta esa religiosa, que no son para nada, no le caen de lo lindo que son los que hay en Jaifa. Como ven, muchos pescados, mucha comida, y no sé cómo se dice, creo que se dice cangrejos. A veces los cangrejos los venden acá en el mercado vivos. No en este caso. Obviamente los condimentos de todo colores, de todo tipo, los aromas que hay son espectaculares. Yo tengo un sentimiento especial por esta ciudad, porque hay una sinagoga. Miren qué lindo es el lugar. Hay una sinagoga que se llama Or Torá, la luz de la Torá, que es una sinagoga, el mismo nombre de la sinagoga que yo solía ir en Buenos Aires. Miren la variedad y cantidad de aceitunas. Hay picantes, hay agridulces, hay de todo. Bueno, este es el mercado, típico mercado, pero las hojas de parra, para, por supuesto, para cocinar. Cuando estén por aquí y quieran ver una mezquita, yo les recomiendo la mezquita Al-Hazar, que se llama, que es imponente. Creo que la filmé al principio de color verde. También está el Museo Subterráneo de los Prisioneros, que tiene una historia sionista. En el año 1948 se escapó de ahí un montón de prisioneros políticos judíos. Vienen las guindas, las cerezas, las ananás. Estos son los higos que florecen todo el año y los mangos, por supuesto. Más pescados, con el olor. Hay un museo que se llama el Hamam. Hamam eran los lugares donde se entraba los baños de vapor que se hacían. Se llama el Vaya. También les recomiendo visitar. La iglesia franciscana, que no se las mostré, miren todos estos postres dulces. Son típicos árabes. Todo esto es musulmán, todo esto es árabe. Lo que están viendo no es judío. Hoy además es sábado. Los judíos no trabajan. Así que todos los que ven trabajando son no judíos, son árabes. Tienen que visitar la marina cuando vengan acá y hacer un paseo en barquito. Ver el soco de la ciudad. Miren, esto es el bakamon, el sheshwesh, el tablet, no sé cómo se le dice. También un juego típico en Israel, promovido por los árabes, pero que también los judíos lo jugamos. Como ven, no hay mucha gente hoy por el asunto del coronavirus. Pero igual es lindo recorrer este lugar. Supongo que cuando hay época, temporada alta y mucho turismo, esto se llena de gente, por supuesto. el anteúltimo lugar que les quiero recomendar es la fortaleza hospitalaria, que también es algo subterráneo que hay. Y por supuesto, cuando vengan aquí no se pierdan la comida. Acá están los granos de café que siempre en todos los mercados les muestro. Costa Rica, Colombia, Brasil, de un montón de países. El olor que hay aquí, el aroma que hay aquí es espectacular, por supuesto. Miren las banderitas, Etiopía. Lo que les venía diciendo que acá pueden hacer un paso. Esto es el Zatar. Muchos de ustedes me preguntan qué es el Zatar. Bueno, eso que acabo de mostrar es el Zatar. No se pierdan cuando vengan acá de comer en el restaurante más rico de Israel para mi punto de vista que se llama Uriburi. Está en la costa y venden pescados. Uriburi, recomendable, por supuesto. Y hay mucha comida árabe para comer aquí. Miren, acá ya están cocinando. Este es el pan beruino que hacen, el pan árabe finito. Mucha, mucha comida árabe de aquí, de estilo oriental, por supuesto. Vengan, con mucho hambre para comer primer plato, segundo plato, postres, esto que estamos viendo acá y pescados, pescados y pescados. Yo, mi restaurante favorito es Uriburi. Hoy pienso ir a terminar el paseo ahí antes de volver a casa. Estas son las narguiles. Con esto fumamos en Israel, bueno, tanto los jóvenes como los ancianos. También es una costumbre que copiamos de los árabes. Y, como ven, condimentos, condimentos y condimentos de todos los colores, muy puros y riquísimos. Ahí están vendiendo los pescados. Miren, hay cangrejos, mirá, víboras, no sé cómo se dicen estas cosas. Y ahí está agarrando los cangrejos, miren, le voy a mostrar cómo agarra los cangrejos vivos. les dije que se les escapa. ¿Cómo no tiene miedo? ¿Quién va a comer eso? ¡Ay, no, con la mano! Me muero, me muero. Bueno, están vivos. No sé, me hace acordar esto a China, me hace acordar a, miren, el pulpo que hay ahí, pedazo de pulpo que hay. Sigue agarrando, ahí está. Bueno, quiero ir corriendo ahora a terminar el video ahí donde los chicos se tiran al agua desde las murallas. Así que vamos, vamos para allá, vamos para allá. Por acá salimos, por supuesto, y vamos a la costa. Sabía que empezaría el festival. Esta es la verdadera atracción de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Viene el video? Me parece la mejor manera de cerrar la filmación. Últimamente, todos los videos están terminando con chapuzones. Esta vez, con los primos musulmanes de Ako. ¡Salaam Aleikum! ¡Salaam a todos!